Bueno, don Berna, ¿qué dijo don Berna? Berna, vamos a llevar a ellos esto, Chele, ahí denle vuelta, agarre el suyo ahí, agarre uno, ahí está, ya 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 está, está blandita, ¿no es alérgico a la carne Esteban? No, ¿va que está blandito? Sí, es que es blandita, está blandita de carne, está bueno, ahí hay más todavía, falta el de doña Gela, el señorón, que está suyo, mire, agarre la silla, damele vuelta a aquel, este, a ese, porque, a este, sí, así vamos a ir a hacer un asado, pero al monte, al bosque, ¿verdad? Sí, y me van a llevar, pues sí, no quiero meter eso, se va a llevar el carro, hay carne, hay bastante todavía, sí, hombre, hasta el palo está rico, porque hasta dormimos aquí, y amanecemos, mira, mira, te cuándo se va, a pasar, y ya hay un asadillo, ya hay un asadillo, y ya hay un asadillo, mira, esto solamente el chorizo ya está ahí, y la carne, no? ¿te vas a comer? Sí, no hay almir, ¿puedes hacer una brasa quizás? Hien? Ah, de donde está la plantella. Yo creía que era la hembra. Bueno, aquí está el suyo, el sombrerito negro. El sombrerito negro. Aquí está el suyo. No, ese es el viejo del sombrerón. Señorita, ¿la llevo? No, gracias. Tampoco. El sombrerón, ese viejo, sí la mueve. En la mesa, ponga la... Yo creo que él me va en Cinezarillo. Le da el chorizo. Vaya, doña Gela. Ya está, pago. Sí. Tenga. Tome, dice. Ya va a venir. Todo eso le vamos a dar más. Un parco. Y bastante... ... y la no hay una. Ah, sí. Ah, sí. Es que dice que... ... no me hablo... ... ese es de un... Cómaselo. Yo este... Yo me quedo callado porque... Otro. Jum. ¿Eh? Yo le hablo a ella... ... me quedo callado porque como no oye... ¿Y por qué no se lo ha comido? Cómase si hay más. Si está blandito. Antes de noche, pero es que yo agregue un tepemechín. Todos los jugadores de caracho se los llevo en bolsa de boletín. Mire si está blandita. Buena está. ¿No es alérgico? No hombre. ¿Y este cómo se llama? Nerón. ¿Moreno? Moreno. ¿Cómo se llama el rey? Nerón. ¿Cómo se llama ese? Mañoso. Mañoso. Si el cabrón es más mañoso, es un medio escuido de gata ligero. Ah no hombre. Es más larga que no por ahora yo le dije porque no cuida con los chuchos. Omar, pero que será que hay chuchos así porque uno puede poner la comida en el suelo y él no anda de... Si, que son los chuchos entendidos usted. Que usted le dice échese, ya se va a echar. Están entendidos. Pero cabrón, ay dios. Está comiendo una raíz. Gringo. Gringo. ¿Va a comer usted o qué? Pero mira a ver. Se quemó. Yo que le traigo a usted. Que nadie le voy a dar vuelta. Y este ya estará. Por ahí a un lado. Ah. No, déjame hermano. Está de buen lado. Este le vamos a dar a doña Gela. No, pero le falta. Espere que le estamos dorando bien porque el que le iba a dar se me quemó. No, no. No, no, no. Este es el otro modo. ¿Cuál? Este, ese. Este? Este del del mundo. Pero yo si lo voy a dejar y no lo hace más. . Yo creo que le llegué. ¿Quién me quemó? Y a Rudy les ha sacado el nieto. Pero no se ha acercado Rudy. y la niña ella que le vamos a dar ¿qué es eso? niña venga tan chiquita y con pena hola ¿qué se hizo? pero como que me voy hundiendo venga a traer su carne a la niña dígale ya estará este ay dios no vino la niña hay que volar el pedajito quemado todo está bueno mire mire lo vamos a dejar otro rato para dárselo a ella está delicioso vaya aquí tenemos al escoger caldito de pollo a ver cuál es el millo este es el millo vaya vamos a probar la sopa de la niña jela está pero riquísima de veras mucha joven limoncito falta ay 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 va a traer uno ay traigo uno está delicioso sacame uno y ando en la mochila pura sopa de la gente que puede cocinar va es el millón ella hace plancha para cocinar es plancha igual que mi mamá mi mamá aquí cerca quizás no hay una persona que le llegue la tortilla como la que echa ahí verdad es cosa seria que le llegue la tortilla como la que echa ahí y de la fecha de todo tamaño ah m este es el de la niña jela el de la niña jela va a tomar un pedazo al limoncito mira si? el de la niña jela lo voy a llevar lo voy a llevar si? 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 vaya ya esta mire ah ya no esta caña ahora me va a convidar a mi tambien si? y a la niña la estoy llamando para darle pero no ha venido no no cómaselo ahi hay mas todavia ah si no coma coma si a ella le llevo a la muchacha ella quiere un poquito a ella le llevo a la muchacha ella quiere un poquito dejale una mordida a la carnita aquí la voy a poner en el comato si? a ella me voy a comer un gato ahí esta caliente y el de la niña mas que hijo venga que nos va a comer a usted mira el pollo pshhhh juchito hasta el pollo viene a traer ella jajajajaja comamos ese pollo este asado jajajajaja cojamelo ay ahorita ya no hay mas miente mas de comida espere me rudy que todavía A ella le falta. Y yo falta el jugo. ¿Dónde va a caber tanto? No, si esta bien buena, yo ya la probé. Si. Vieras que buena la tiene de sabor. Si. Puede. Está viejita. Está deliciosa. Te vas a comer la tuya Liliana. ¿Cómo es que se hace para hacerlo? ¿Y este después sigo haciendo? ¿Está escuchado? Si, después. Voy a poner esta. Allí. Se le echan el babueno. Un bajón de beboña. Ya la vamos a comer. Se queda saludoso. De esta, don Bernan. De esta, no hay tiempo. La muchacha llevó. ¿Los tiempos hacen? Estamos disfrutando de la deliciosa sopita de pollo que nos preparó doña Gela. Está muy, demasiado rica. ¿Con pipiancito va don Bernan? Si, no parece, pero puede cocinarlo. Si, hombre. Si puede. Si está delicioso pues. Si, está delicioso. Si, está delicioso. Verdad que la sopa de pollo con el pipian queda calidaba. Si, hombre. Está delicioso. Y usted no va a comer pues. No, hombre. ¿Por qué pues? Ah. ¿Por qué? Ya voy a comer. Lábrele la manita. Cuatro tiempo. ¿Quieres otro pedacito de esto? Si, hombre. Va, ya le vamos a dar ahorita. Es que es enamorado más de la carne. No, que está bien blandita. Está blandita pues. Ya le voy a dar su porción. Para que se dore bien. Si, hombre. No, que está bien. La gente que hace fiesta salieron. Ay, usted cree, no? Y esto no. Ah, ahorita no es. De comer, hombre. ¿Cómo? De comer. Espérate que le voy a dar a él este. Te mandaban buen piso, hombre. Te mandaban buen piso, hombre. Te mandaban buen piso, sí. Que ahorita no es el piso. Pues sí, pero para cosas, digamos algo que van a hacer. No creo que nos ha hecho un buen muerto, hombre. Usted cree que... Que nunca gustó, no? Ya. Es mentira, a veces la mujer. De tanto, a veces es de tanto en vueltas, tanto en vueltas. De tanto en vueltas. De tanto en vueltas del baco y de tanto. De tanto en vueltas del baco. Y de tanto en vueltas de vaco. No, hay más tortillas. Ya trabaja mucho. No, hacía la hija. Y no iba a comer, ¿se acuerdas? Hay más tortillas que ni ni de niña. Hay más tortillas que ni de niña. Aquí no me voy de paso. ¿Quieres tortilla? Hay tortilla tortilla. Aquí se dora, pero bien. bien lento pero yo creo que ya está este, mira ya está gracias sigale comiendo que ahí hay más ya tienen todo sopita va todo todo